Las dudas a la noche Están ambienzas de respuestas Saltan sobre mí como en ti más quieras Pronto llegará mi otro lleno Puedo buscarme una solución Pero puede que traiga un nuevo problema Cuando por ti estén bien organizadas la salida Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Todo irá bien Cuando por ti consiga volver Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Todo irá bien Cuando por ti consiga volver Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Y la perfección se convierte en un vera Que no estás Que has tomado la decisión Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Todo irá bien Cuando por ti estén los barrios en las pruebas Cuando por ti estén los barrios en las pruebas No puedo ir a alguien Cuando por fin Pido que ya por él Ahora mi reloj Ya me ven Ahora mi reloj Ahora mi reloj Ahora mi reloj Ahora mi reloj